Diosito Por eso yo vivo alegre Nomás una vida tengo Y aquel que se agüita pierde Por los caminos que yo ando Disfruto de la ocasión Entre amigos y mujeres Yo siempre he sido un campeón Para ellos está mi mano Para ellas mi corazón A mí no me espanta el sueño Ni el hambre pierdo en la boca Aunque ande suelto los liones Solo risa me provoca El santo no se festeja Hasta ese día que le toca Pa' enamorar soy un rayo Pues he nacido con suerte No me las pinto de gallo Las mujeres son mi suerte Y aunque yo nunca peleo No le temo yo a la muerte Chiquilla ya me voy Vuelvo porque soy un andador De la ofensa no me acuerdo Mas nunca olvido un favor Díganme vamos a darle Y a gusto vivan mejor A mí no me quita el sueño Ni el hambre pierdo en la boca Aunque anden sueltos los liones Solo risa me provoca Que el santo no se festeja Hasta el día en que le toca Hasta el día en que le toca